¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando las tensiones estallan en pleno programa en vivo? Hoy te traemos el momento exacto en que todo se salió de control entre Tony Costa y un concursante de Hoy Día Bailamos. En un arranque de enojo que nadie vio venir, el concursante lanzó el micrófono al suelo, generando un silencio incómodo y miradas de sorpresa. Pero lo que realmente te dejará sin palabras es cómo reaccionó Tony ante esta explosión de furia. ¿Quieres saber lo que sucedió después? No despegues los ojos de la pantalla porque tenemos el video completo de este tenso desencuentro. Prepárate, porque lo que vas a ver es tan crudo y real que te costará creerlo. Dale play y descubre el momento que está dando de qué hablar en todas partes. El ambiente en el plató de Hoy Día Bailamos se cargó de tensión este miércoles, cuando Tony Costa, conocido por su papel como juez crítico y experimentado en el ámbito del baile, tuvo un tenso intercambio con el concursante colombiano Beta Mejía. Este desencuentro no sólo evidenció las altas presiones de la competencia, sino también las diferencias en la percepción sobre la crítica constructiva y el desarrollo personal dentro de este exigente entorno. Tony Costa, haciendo uso de su amplia experiencia como bailarín profesional, enfatizó su enfoque en realizar críticas constructivas destinadas a impulsar a los participantes a superar sus límites y mejorar en cada presentación. Yo he bailado mucho, yo sé lo que supone estar ahí parados y aparte es una competencia, tienen que mejorar, tienen que aceptar nuestras críticas, explicó Costa, destacando la importancia de las valoraciones técnicas en el proceso de crecimiento de cada concursante. Sin embargo, Beta Mejía manifestó su frustración ante lo que consideró un trato desigual y excesivamente crítico por parte del juez español. Mejía, al expresar su cansancio frente a las constantes menciones sobre su falta de profesionalismo, puso en tela de juicio la metodología de evaluación de Costa, señalando un supuesto enfoque desproporcionado en las áreas técnicas específicamente hacia él. Tienes que ver potencial en todos, no sólo exigirme a mí las partes técnicas, reclamó el colombiano, buscando un reconocimiento más equitativo de su esfuerzo y progreso. La respuesta de Costa fue un llamado a la concentración y la automejora, instando a Mejía a enfocarse en su propio camino y evolución sin compararse con los demás. Este intercambio de puntos de vista escaló rápidamente, alcanzando su punto álgido cuando Costa, en un intento por aliviar la situación con un toque de humor, apodó a Mejía como el que se queja Mejía. La réplica de Beta, calificando a Costa de imparcial, dejó entrever la profundidad de su descontento. El clímax de este enfrentamiento llegó con la valoración de Costa, quien, a pesar de criticar la actitud de Mejía, le asignó una puntuación que reflejaba su deseo de verlo avanzar en la competencia. La reacción de Mejía, arrojando su micrófono al suelo en un gesto de enojo y frustración, simbolizó la intensidad de las emociones en juego. Aunque el juez intentó suavizar el impacto con una puntuación que permitiera a Mejía continuar en la competencia, el colombiano dejó claro que su inconformidad iba más allá de las puntuaciones, defendiendo su posición y el valor de su evolución personal junto a su pareja de baile.